En esta presentación vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre el funcionamiento del mercado eléctrico y cómo se obtiene el precio de la electricidad. Después de una breve introducción al sistema eléctrico presentaremos cuáles son sus actores principales y cómo han cambiado sus papeles al pasar del marco legal estable vigente hasta que comenzó la liberalización del mercado cuando pasamos a lo que ahora se conoce como el mercado ibérico de la electricidad. Analizaremos cómo funcionan las diferentes subastas en las que se va definiendo el precio final de la electricidad haciendo especial hincapié en la más importante de todas ellas que es el mercado spot o mercado diario de la electricidad y finalmente se explicará qué es la tarifa de último recurso y cómo se forma. La demanda de electricidad es estacional en el corto y largo plazo con altos grados de aleatoriedad. Nuestro consumo no sólo cambia a lo largo del día, también a lo largo de la semana dependiendo de si es un día laborable o festivo y a lo largo del año dependiendo de la estación en la que nos encontremos. Además la electricidad no es almacenable, al menos de forma sencilla y en gran cantidad. Como consecuencia el sobredimensionamiento del sistema eléctrico es una exigencia técnica para su estabilidad. Por lo tanto es de resaltar la complejidad del funcionamiento de este sistema eléctrico en el que lo consumido en cada instante está siendo producido en ese mismo instante. Así pues la capacidad instalada tiene que ser permanentemente superior a la mayor punta de demanda razonablemente probable. Teniendo en cuenta las probabilidades de fallo, las coincidencias de mantenimiento o la aleatoriedad y estacionalidad de ciertos sistemas de generación como son la hidráulica, la eólica, etc. Existen cuatro principales actores en el sistema eléctrico que son la generación, el transporte, la distribución y el consumo. La generación la llevan a cabo los productores que son aquellos agentes encargados de generar electricidad a partir de un determinado recurso energético. A día de hoy existen muchas alternativas con características muy variadas. Del transporte se encarga red eléctrica a España y lo que hace es transportar esa electricidad que han generado los productores en largas distancias que se salvan a través de líneas de alta tensión. En la distribución, esa electricidad se lleva al consumidor en líneas de media y baja tensión y finalmente los consumidores que consumimos esa energía. Bueno, ¿y cómo funcionaba el mercado eléctrico antes de su liberalización en 1997? Desde 1988 hasta el año 97 en el que se liberalizó el sector eléctrico español estaba regulado por el marco legal estable. Al considerarse un elemento básico para el desarrollo del país, el bienestar de la sociedad, existía una intervención por parte del Estado, asumiendo la responsabilidad de organizar y planificar el sistema. La estabilidad de este marco se basaba en garantizar a las empresas eléctricas unos beneficios aceptables y la recuperación de sus inversiones a largo plazo. Así como en establecer de forma transparente tarifas a los consumidores en condiciones de mínimo coste. En este caso los agentes que componían el mercado siguen siendo los mismos. En el caso de los generadores se les pagaba el coste estándar reconocido y este variaba dependiendo del tipo de generación e incluso de la central concreta de la que estuviéramos hablando. Bueno, se nacionalizó la red de transporte y se creó Red Eléctrica España ya que el transporte lo más eficiente es el monopolio y en la distribución se mantuvieron las empresas eléctricas que ya existían en cada zona de España y a estas también se les pagaba un coste reconocido por ese servicio. Los consumidores finales pagaban la tarifa integral en la que básicamente lo que se hacía era dividir los costes totales del sistema por la demanda esperada para ese año. Desde el año 1997 y hasta 2009 se va dando una liberalización progresiva del mercado eléctrico hasta lo que hoy en día es conocido como el mercado ibérico de la electricidad. Con este cambio lo que se pretendía era que decisiones que con el antiguo marco correspondían al Estado pues pasarán a ser gestionadas por mecanismos de libre mercado. Básicamente continúa la regulación del Estado en el transporte y mantenimiento de las redes y se liberalizan la generación y la comercialización. Esto significa que por ejemplo en la generación una empresa puede decidir a su cuenta de riesgo instalar una central que después será retribuida por mecanismos de mercado. Y en la comercialización los consumidores pues elegirán una comercializadora en el llamado mercado minorista y estas comercializadoras a su vez comprarán la electricidad a los generadores en el mercado mayorista. La mayor diferencia ahora radica en que el coste del kilovatio hora engloba dos componentes que se obtienen por separado. Por un lado estaría la componente regulada que está orientada a cubrir los costes del sistema como hemos dicho de transporte y distribución. Así como a sufragar otros incentivos que son todavía siguen siendo competencia del Estado. Como son incentivos a la disponibilidad, las primas al régimen especial, incentivos al carbono autóctono, costes de transición a la competencia, etc. El Estado recaudaría de las comercializadoras la parte correspondiente a la componente regulada y después lo repartiría entre el transportista que sería el Red Eléctrica España y las distribuidoras. Y por otro lado estaría la componente de mercado que vamos a explicar a continuación más en detalle que es obtenida por mecanismos de libre competencia en el mercado mayorista al cual acudirían las comercializadoras y los consumidores directos que serían pues las grandes industrias por ejemplo. Ese mercado mayorista en el que se subasta la electricidad se divide a su vez en mercados más pequeños que son gestionados por OMEL y Red Eléctrica España. OMEL es el operador del mercado eléctrico. Y en sus subastas se decide el grueso de la energía vendida para cada hora del día. Estos mercados son el mercado diario o spot y los seis mercados intradiarios. En el caso de Red Eléctrica España, como operador del sistema, tienen que garantizar la continuidad y seguridad del suministro. Así que gestiona los mercados de operación que son los de restricciones técnicas, servicios complementarios y desvíos. ¿Y cómo se llega a ese precio final de la electricidad para cada hora del día? Imaginemos por ejemplo que mañana es el día de... Bueno pues hoy a las 10 de la mañana se realizaría una primera subasta, la del mercado diario, en la que los generadores y los consumidores acuerdan para cada hora del día de mañana cuánta energía van a intercambiar y a qué precios. En esta subasta, que sería la más importante, se alcanza el precio de referencia. Después, Red Eléctrica España, pues chequearía el programa resultante del mercado diario y en el caso de que no sea técnicamente factible, por falta de capacidades en determinadas líneas, por ejemplo, pues debido a un exceso o déficit de generación en una zona geográfica, pues introduciría modificaciones. Y estas modificaciones las hace de acuerdo a las ofertas de subir y bajar energía que le han enviado cada uno de los generadores. A su vez, Red Eléctrica España también gestionará los mercados de servicios complementarios que tienen como objetivo que el suministro se realice en condiciones de seguridad y fiabilidad en todo momento y que puedan resolverse desequilibrios entre la generación y la demanda en tiempo real, manteniendo la potencia y la frecuencia de la red en todo momento. Existen tres servicios complementarios, el primario, el secundario y el terciario. El primario responde a desequilibrios pequeños y es obligatorio para todos los generadores, por lo que no existe un mercado para gestionarlo. El secundario permite al operador del sistema disponer de una reserva de capacidad muy flexible para resolver desequilibrios significativos entre la generación y la demanda. Y el terciario tiene por objetivo que, en caso de que se haga uso de esa banda secundaria, pueda restituirse la reserva que se esté utilizando. Este último, el terciario, se celebraría a última hora del día de hoy, en el ejemplo que estamos hablando. La reserva se activa de forma anual, modificando la potencia de las centrales que hubieran ofertado al menor precio en el caso de tener que generar energía o al mayor precio de recompra en el caso de tener que consumir energía. En estos mercados de reserva juegan un papel importante las centrales gestionables, de forma que si es necesaria mayor potencia de generación, una central de ciclo combinado, por ejemplo, puede aumentar su potencia rápidamente. Y si es necesario mayor consumo para equilibrar la red, las bombas de una gran central hidroeléctrica pueden comenzar a bombear agua. Después tendríamos los mercados intradiarios que permiten a los agentes que han participado en el mercado diario, gestionar posiciones anteriores, convirtiéndose en un mecanismo eficaz para solventar incidencias y modificaciones en las previsiones, tanto de oferta como de demanda. Se realizarían seis sesiones que se distribuirían a lo largo del día de hoy y mañana. En cada una de estas se pueden ir ajustando la oferta y demanda de todas las horas que quedan por suministrar a lo largo del día. Y finalmente tenemos los desvíos que son para resolver desequilibrios entre la oferta y demanda que puedan identificarse unas horas antes del despacho, tras la celebración de cada mercado intradiario. Consiste en pedir ofertas a los generadores en el sentido opuesto a los desvíos que están previstos en el sistema. Seguidamente vamos a explicar cómo funciona el mercado diario o spot, que como hemos comentado es el más importante de todos. Ya hemos visto que tiene lugar a las 10 de la mañana del día anterior al que se producirá y consumirá la energía acordada entre los generadores y los consumidores. Para llegar a ese acuerdo se realiza una subasta para cada una de las horas del día siguiente en la que se casa la oferta y la demanda de electricidad. En las curvas de generación cada una de las unidades productoras oferta una cantidad de electricidad que puede y está dispuesta a generar al precio mínimo que fija en su oferta. Dependiendo de sus costes de oportunidad cada central ofertará un precio diferente tal y como vamos a explicar. Por otro lado, para la compra de esa electricidad se realizan ofertas de compra, principalmente por las comercializadoras que tienen una demanda de electricidad que abastecer. Esto lo harán a un precio alto para asegurar que cubrirán la demanda. De hecho, lo harán al precio máximo permitido por el regulador que son 18 céntimos por kilovatio hora. Después, las centrales de bombeo o las industrias programables estarán dispuestos a comprar por debajo de un precio ya que pueden asumir el hecho de no comprar si el precio final no les satisface. De esta forma, la demanda se va cubriendo hasta que se alcanza el precio por encima del cual no hay más compradores dispuestos a pagar. Este es el llamado precio de casación. Es importante indicar que si bien las unidades productoras ofertan a un precio menor que el precio de casación y las ofertas de compra se han realizado a un precio mayor, toda la energía que se ha vendido para esa hora se retribuye al mismo precio obtenido por el cruce de las curvas de oferta y demanda. Es lo que se denomina como mercado marginalista. ¿Y de qué depende el precio a que los productores ofertan su energía? Bueno, este precio no representa el coste variable que le supone producir dicha cantidad de energía. Es decir, lo que les haya costado el combustible, el poner en marcha la central y su operación y mantenimiento. No. La oferta la realizan al coste de oportunidad que les supone generar esa electricidad. Esto quiere decir que al coste variable anterior hay que sumarle los ingresos a los que renuncia la central por el hecho de producir. Por ejemplo, para una central hidráulica de embalse, consumir el agua para producir electricidad no supone coste variable alguno. Pero sí un coste de oportunidad. Esto es así porque gracias al embalse, el generador tiene la posibilidad de almacenar el agua y consumirla en otro instante futuro en el que el precio del mercado sea mayor. Por esa razón, las centrales hidráulicas de embalse pueden vender la electricidad cuando les convenga. Y por eso ofertarán a un precio alto en comparación con el resto. Sin embargo, en una época de lluvias fuertes, si el embalse se encuentra al límite de su capacidad, el coste de oportunidad será cero para la cantidad de energía que pueda generar con el agua que esté obligada a evacuar. Por lo tanto, realizará ofertas a precio muy bajo o incluso cero para asegurarse de que entra en la casación. En el caso de centrales térmicas de carbón o gas, si el generador puede revender dicho combustible a un tercero, entonces consumir dicho combustible tiene un coste de oportunidad que deberá sumar en su oferta al coste variable por la propia generación de la electricidad. Es decir, ese coste de oportunidad no es el precio al que se adquirió el combustible, sino el precio al que puede revenderlo. En el caso de un parque eólico o de una central hidráulica fluyente, el combustible es el viento o el agua que es gratis. Por lo tanto, si tiene ocasión de generar en una situación de viento favorable o de agua en el río, el no hacerlo no aumentará la posibilidad de obtener mayores beneficios en el futuro, ya que ni ahorra el en combustible ni puede almacenarlo para otro momento. Por esta razón, ofertarán a precio cero para asegurarse de poder entrar en la casación. El resto de generadores de régimen especial, por conllevar ventajas significativas para el país, tienen el privilegio de tener asegurado que lo que vayan a producir se consuma, por lo que podríamos considerar que también ofertan a precio cero. Después, dependiendo de cada tecnología y cada caso concreto, los generadores de régimen especial reciben una prima independientemente del precio de casación o una prima variable que se suma al precio que se obtiene en la casación. Y finalmente tenemos las centrales nucleares, que también ofertan a precio cero. Pero en este caso la razón es diferente. Las centrales nucleares tienen poca capacidad de variar su nivel de producción en el tiempo y son centrales consideradas de base, es decir, que están todo el tiempo produciendo a su potencia nominal. Por tanto, las ofertas a precio cero buscan asegurar la casación para mantener un nivel de producción constante, dejando que el precio que recibirán como retribución lo marquen el resto de tecnologías que ofertan a otros precios mayores por otros motivos. Por lo tanto, tal y como hemos visto, del cruce de las curvas de oferta y demanda saldría el precio de casación inicial. Sin embargo, estas curvas iniciales hay que corregirlas acorde a las condiciones complejas. Estas condiciones son las que los generadores imponen cuando hacen sus ofertas sobre varias horas a la vez. El ejemplo más típico es la oferta de ingresos mínimos, por la cual se fija un nivel mínimo de ganancias en un día. Una vez que se casan las 24 curvas de un día, si un agente ha declarado una condición de ingresos mínimos que no se cumple, sus tramos de ofertas se retiran. Así es como se obtiene la curva modificada, que es la que se emplea para fijar finalmente el precio de casación de la correspondiente hora. Y este es el precio que se pagará a todos los generadores. Normalmente este precio lo marcan las centrales térmicas de carbón o gas. En algunas puntas de consumo el precio lo marcan los generadores más caros, como las centrales de fuel o las grandes hidráulicas. Y algunas horas al año, cuando la demanda se puede cubrir mediante los generadores que ofertan a precio cero, la electricidad se vende gratis. Por lo tanto, el precio de la electricidad varía cada hora del día, dependiendo de múltiples factores, como la demanda para esa hora, el precio de los combustibles fósiles, las condiciones climatológicas, como la cantidad de viento, sol y lluvia que tengamos, las restricciones técnicas de la red, etc. Entonces, ¿de dónde sale el precio fijo que pagamos por kilovatio hora en nuestras tarifas? Hasta el 1 de julio de 2009 existió la tarifa integral, por la que el Estado fijaba el precio de la electricidad para cada año, incluyendo tanto la componente regulada como la de libre mercado. Pero tal y como hemos visto, después del año 97, hemos tenido un periodo de adaptación para abandonar nuestras tarifas establecidas por la administración, en la línea del marco legal estable, y la componente de energía de la tarifa se debía establecer mediante el mecanismo de libre mercado, por lo que desaparecieron las viejas tarifas y todos los consumidores debíamos pasar al mercado minorista contratando una comercializadora. Sin embargo, para aquellos consumidores que en esta fecha de 1 de julio del 2009 no habían contratado una comercializadora, que eran casi el 90% de los consumidores, se diseñó lo que se conoce como tarifa de último recurso, a la que pasaban automáticamente. De la misma forma, su comercializadora pasaba a ser la comercializadora de último recurso que había creado su distribuidora, para dar servicio en este nuevo mercado. ¿Y cómo se fija esa tarifa de último recurso? Bueno, pues la TUR, al igual que la antigua tarifa integral, también tiene una componente regulada, fijada por el Estado, y otra componente de libre mercado, que se fija de acuerdo al precio alcanzado en la llamada subasta CESUR. Estas subastas las organiza OMEL, el operador del mercado eléctrico, cada tres meses. Y en ellas, las grandes compañías eléctricas, bancos y fondos de inversión, pujan por la electricidad que se va a consumir en los próximos meses. De forma que se comprometen a comprar la electricidad que se va a vender en la subasta diaria, y a pagar a los generadores según el precio de casación diaria. Pero sin embargo, venderán esa electricidad a las comercializadoras a un precio fijo. Por lo tanto, el que se comprometa a vender la electricidad al menor precio, será el que se lleve la subasta. De no asumir el suficiente riesgo, pueden no resultar ganadoras de la subasta, pero si asumen demasiado, estarán expuestos a pérdidas económicas. En esta gráfica se pueden ver la evolución del precio medio del mercado diario, y el precio del contrato base de las subastas CESUR. El resultado demuestra que desde su creación, la subasta CESUR ha supuesto un incremento medio de la componente de libre mercado que pagamos en la tarifa eléctrica del 12%, es decir, un sobrecoste de miles de millones de euros para los consumidores. Una vez realizada la subasta CESUR, la tarifa de último recurso se obtiene añadiendo la componente regulada y un margen de beneficios estipulado desde la administración a las comercializadoras de último recurso. De todas formas, la tarifa eléctrica y las diferentes partidas que la componen merece una presentación aparte para ir desgranando todos sus componentes y conocer en detalle qué es lo que realmente estamos pagando en el recibo de la luz. Así que por el momento, eso es todo. Gracias. 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 Gracias.